¡A la primera! Una vuelta Adiós, adiós mi Tucumán, tierra donde yo nací Una de mis abuelos, te canto a siete de abril Una de mis abuelos, te canto a siete de abril ¡Se va la segundita! ¡Adentro! ¡Otra vuelta! Adiós, adiós mi Tucumán Tierra donde yo nací Una de mis abuelos, te canto a siete de abril ¡Una de mis abuelos, te canto a siete de abril!